Tiene mucho que ver también con todas las acciones previas que se realizaron a través de Policía Caminera también, digamos con una amplia difusión de las normas y de los controles que se iban a registrar. Por otro lado, la lectura que siempre hacemos, es decir, estamos igual en una situación muy mala en el sentido de que en esta semana casi 600 familias se vieron conmovidas porque tuvieron un lesionado en el tránsito y eso nos desafía a seguir trabajando y profundizando las acciones. ¿El uruguayo tomó conciencia de las normas, de los cambios, de los controles que a partir de esta semana de turismo justamente comenzaron a implementarse? Sí, es un complemento de todas las acciones que se realizan. Digamos, esto es un proceso que se va dando en nuestra sociedad, que se dio también en los países que tienen buenos resultados al día de hoy en cuanto a lesionados y fallecidos en el tránsito, que es un proceso que lleva algunos años y que en definitiva lo que pretende es poner en el centro de la protección de la vida digamos el cumplimiento de las normas.